Hola, bienvenidos a mi canal A Tu Gusto. El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas tortillas de verduras. Si eres de las personas que le cuesta comer verduras o que tienes niños que no les gustan las verduras, pues te recomiendo que veas este video. Lo vamos a preparar en una forma en que tus hijos y a ti te encantará. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Faltan 5 dientes de ajos, jamón. Los ingredientes se encontrarán en la descripción abajo. Empezaremos pelando nuestra zanahoria para después rallarla. Tenemos que rallarla porque como ustedes saben, la zanahoria es una verdura un poco dura, así que necesitamos que esté finamente rallada para que se pueda cocinar en poco tiempo. Aquí tenemos nuestra cebolla china o cebollín, como lo conocen en otros lugares. Y la vamos a cortar también chiquititas. Esta parte de acá yo la saco porque la voy a sembrar. Por si alguien se anima, solamente se necesita ese pedacito. Ahí está la raíz. Lo colocan en un maceterito. Y en cuestión de dos semanas ya tendrán cebolla china para consumir. Vamos a cortarlo muy chiquitito. El truco para esta tortilla de verduras, como les comenté, para que sea del agrado de todos, tanto de adultos como de niños, es que se pueda cortar las verduras lo más chiquito posible, lo más finamente posible. Y van a ver que va a ser un placer comer de esta forma las verduras y no un sacrificio. Ahí ya hemos picado nuestra albahaca y ahora vamos a picar nuestra espinaca, muy chiquitito también. Y así vamos a hacer con todos los ingredientes que tenemos. Con nuestro pimiento, con nuestros ajos, con nuestro jamón. Todo va a ser picado chiquitito. Si en caso deseas utilizar otro tipo de verduras, si son verduras secas como la col, el brócoli, las puedes rallar nada más y no hay ni un problema. Pero si son verduras que contienen mucho líquido, como el zucchini o el tomate, te recomiendo que después de que las has picado o rallado, las escurras para que elimines un poco de su líquido y así tu tortilla de verduras pueda tener una buena consistencia. Esta es la forma que a mí me ha funcionado para que mis hijos puedan comer todo tipo de verduras. A veces les he colocado col, coliflor, zucchini, tomate, cebolla, vainita, hasta champiñones y no he tenido ni un problema. Ya hemos picado los ajos chiquititos y ahora vamos a picar nuestro jamón. Esto es opcional, si quieres lo puedes colocar o si no puedes cambiarlo por hot dog o un poquito de tocino, o tuna o atún. Claro, bien escurrido y picado chiquitito. Aquí ya están todas nuestras verduras picaditas y vamos a agregar nuestros huevos. Tiene que tener regular cantidad de huevo para que tenga una buena consistencia y no se vaya a partir nuestra tortilla a la hora que lo vayamos a freír. Pero también opcional le puedes agregar, si tú deseas, un poquito de harina para que no se rompa tu tortilla, pero yo prefiero usar solamente huevo. Lo vamos a mezclar muy bien antes de freírlo. Y no nos olvidemos de agregarle nuestra sal y pimienta al gusto. Ahora sí, ya está listo para llevarlo a freír. Colocaremos un poquito de aceite y esperaremos a que se caliente un poco antes de colocar nuestra mezcla. Ahora, una vez que lo hemos puesto, bajamos el fuego porque vamos a querer que nuestras verduras se cocinen un poquito. Así que tenemos que ponerlo a fuego medio para que no se vaya a quemar rápido el huevo, sino que se pueda cocinar también nuestras verduras. Y lo esparcimos para que nuestra tortilla no sea tan gruesa, ya que cuanto más delgada la tortilla, más rápido se van a cocinar nuestras verduras. Y así no se va a sentir el picante del ajo ni nada de eso. Lo vamos a dejar así por cinco minutos. Tratemos de no estar dándole vuelta antes, sino que lo dejamos ahí tranquilo que se cocine a ese fuego bajo. y lo vamos a voltear todavía cuando veamos que se despegue, cuando se despega de nuestra sartén. Ahora sí, ya pasó cinco minutos. Ya ves, ahora se despega solo, entonces está listo para voltearlo. Lo volteamos y esperamos otros cinco minutos. Ahí es cuando aprovechamos. Ahí recién ya podemos aplastarlos. Eso es para sacarle un poco el líquido que tiene. Antes de eso no lo tocamos. Solo después de que hemos volteado la tortilla es que podemos empezar a aplastarlo. Pasó otros cinco minutos y ya está listo. Y llegamos a la parte final de nuestro video en la que vamos a degustar de nuestras riquísimas tortillas de verdura. Acá lo he puesto en dos presentaciones para darles una idea. Aquí tengo con una tostada, que es como le gusta a mi hija. Y aquí con una tortilla mexicana con abocado, como le gusta a mi esposo. Y a mi hijito de tres años le gusta comerla pura, sin pan, sin nada. Así que vamos a probarlo. Voy a agarrar el que le gusta a mi hija. Riquísimo. Y si eres de las personas de buen diente como nosotros, buen diente decimos a las personas que nos encanta comer, pues acompañamos esta riquísima y nutritiva tortilla de verduras con una mazamorrita de quinoa. Si te interesa saber la receta de la mazamorra de quinoa, te animo a que hagas un clic al video de arriba. Y bueno, con nosotros, hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.